Tristemente ya me dudo, vive el caso de un obseso, un maldito hijo de puta Que cegado por el sexo, se apoya en la fuerza bruta para dejarse asumir en la En la otra cara mis lágrimas, empapan la debida que ha sido perforada por Su enfermedad no se puede curar, sólo cabe una solución, hay que casterear Su enfermedad no se puede curar, sólo cabe una solución, hay que casterear Sucesos y más, sucesos repugnar al personal, pero olvidar las agresiones que cada vez son más Pero lo más humillante de esta sin razón Es que en ocasiones, es con el dolor El sufrimiento y el miedo se unen a la frustración De ahogarse en su esperanza al saber que La violación que impune y en su mente por siempre el temor Antigua sentencia redundante, fue provocación Su enfermedad no se puede curar, sólo cabe una solución, hay que casterear Su enfermedad no se puede curar, sólo cabe una solución, hay que casterear Y que casterear el cabrón